El propósito del alcalde Ricardo Quiñones es mantener unidas a las familias y las tradiciones de la ciudad de Guatemala, a pesar de los tiempos difíciles. Es por eso que este año que la alfombra del Paseo de la Sexta cumple 10 años, hemos adaptado esta actividad realizando miles de kits para que las familias de la ciudad de Guatemala puedan realizar una alfombra desde casa y en familia este jueves santo. Para poder adquirir estos kits, pueden escribir un correo al centroculturalmunicipal.com y les estaremos enviando su formulario. Estaremos entregando los kits del 23 al 27 de marzo en horario de 9 a 5 de la tarde en el Centro Cultural Municipal. También queremos solicitarles que nos envíen sus fotografías de las alfombras que van a realizar durante la Semana Santa. Estaremos uniendo estas alfombras, las cuales van a representar la gran alfombra del Paseo de la Sexta, la cual se ha venido realizando año con año por miles de jóvenes guatemaltecos. Les recordamos que al momento de venir a recoger su kit, estaremos siguiendo todos los protocolos de bioseguridad necesarios. Esta actividad es gracias al apoyo de la Arquidiócesis de Guatemala, de la Pastoral Juvenil y del Templo del Calvario. Y también, por supuesto, de empresas y voluntarios que confían en nosotros. Gracias. 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 Gracias.